gatos bienvenidos a deadline la versión remasterizada 2.0 este es un mapa recorto muy pero muy corto debido a que ya lo he pasado anteriormente o sea me explico hay otro mapa no recuerdo el nombre en la que junta uno o dos escenarios de cada una de las de las campañas oficiales del effort o sea de death center hay uno o dos de paris hay uno o dos de alta médica también hay uno o dos etcétera y justo la campaña dura como una hora o sea toda la campaña dura en total como una hora y pero termina termina en este mapa deadline ya lo reconocí y antes de jugar ya no estoy ya la ya la he jugado pero veremos esta versión remasterizada te agrega aunque sea un poquito más de escenarios ahí está el QR del yape para los los que quieran apoyarme y además agradecer a los que me han donado bueno me han apoyado en este tiempo ya que venga horda pues es muy tiempo que estoy esperando mi pata para jugar dota oh shit vamos nomás lo malo que nos dan las noches hola christian ya ves como va 3 de 3 cuchillazos mata la witch mata la witch naga vale dos minutos ha durado la primera parte claro eso es complementario es como que tácito o algo inevitable lo que sí recuerdo ya es el segundo escenario donde ya hay una plataforma hay una estación de tren tengo que llamar a rescate y sobrevivir y es un poco peligroso porque los boomers y los chargers y los smokers con los mods que tengo los vuelve más inteligentes y te gankea en conjunto igualmente el tank pero acá tengo un suscriptor así que no debería haber mayor problema mañana vamos a Machu Picchu salemos en la ciudad de abajo ah ya estás ahí en aguas calientes si pues aguas calientes también es bohemio un toque bohemio lo que sí le han agregado a esta versión remasterizada es un poquito más de ambientes o estamos a full ok vamos al ascensor es... como se activa? por ahí se activa acá ahí está no 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 eso va a doler por él qué tal cual lo recuerdo lo peor que no hay buenas armas un poco bueno hacer rifle nada más ap ap qué mal arma para para este escenario a colmo los bots lo utilizan tan sagrado? ya pues creo que vamos a hacer juegos aquí ni siquiera me escondo ap ap ahorita es la hora que los bots agarran ap al menos son precisos hola hola Adelín qué tal? prepárense bien tank genial la 熱 Recarga le eno液 hemos solicitado rescate la corto me la corto Shadow Marder Hasta que los bots son un poco especiales Hola Cristian, cuando vas van a ir a Ciudad de Machu Picchu Hola Josef, que tal? Mañana va dice, hoy ya se encuentra en Aguas Calientes Pero que ahí no me trae aca creo Nice No pasó mayores, pero usurros rifles, que feo Y no hay magnus Yo me escondo aca Lo más probable es que use full melee Copeta Andada Me sirve En Elis ¿Dónde está muriendo Elis? Ah, no seas full Elis No puede ser esa mira, desgraciado No fue No fue No fue Buenas noches Hola Sebastián, bienvenido Este es un mapa corto como dije 10 minutos nada más en lo que esperamos al tío Chichu con su respectivo Dota Esto fue Deadline 2 remasterizada la anterior que jugué como lo expliqué ya la sumatoria de campañas era una versión más obsoleta pero si remasterizada genial le pongo no sé si puntuar este mapa es impuntable pero vamos a hacerle esfuerzo le pongo 6 de 10 soy muy generoso le pongo 6 de 10 nos vemos en el próximo video el gato bye 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 bye